¿Qué tal familia? ¿Quién te saluda? La pastora Liliana Fara de Sica. Quiero invitarte a nuestras reuniones en Casa de Milagros, ubicados en Avenida Beauchef 3080 de Barrio Las Tunas, aquí en Pacheco, la ciudad del Partido de Tigre. Invitarte a que vengas a conocer el poder de Dios en reuniones gloriosas, poderosas y milagrosas que están sucediendo en este tiempo. Dios te bendiga.